Sin lugar a dudas, Pixar se ha convertido en una de las empresas creadoras de películas animadas más queridas por los fans. Todo debido a sus historias emocionantemente apasionadas, motivo por el cual incluso se ha ganado varios premios de la Academia a Mejor Película de Animación. Pero, ¿qué hace sobresaliente una historia? Muchos aseguran que son sus villanos. Es por esto que en Cosmopolis Cine te traemos a los 8 villanos de Pixar que más han marcado nuestra infancia. 1. El chef Skinner. Todos reconocemos a este miserable personaje quien participará en la historia de Ratatouille. Skinner es una versión divertida de un chef codicioso que todavía siente pasión por su oficio y que se toma su trabajo bastante en serio. Sin embargo, bueno, todo lo hace especialmente por dinero. Sus planes se complican cuando el hijo secreto de Gustav y una rata que sabe cocinar se unen al restaurante y logran transformarlo dándole una segunda vida. 2. Henry J. Waternoose. Tercero de Monster Inc. Waternoose no es un personaje particularmente malvado y hasta cierto punto la gente puede empatizar con él. El jefe de Monster Inc. realmente no quiere lastimar a Solly y Mike. Simplemente quiere evitar el colapso del mundo de los monstruos a toda costa. Charles F. Mons. Este personaje que conocimos todos gracias a Up, una aventura de altura, fue un explorador respetado y miembro de la comunidad científica. Sin embargo, todo esto terminó cuando descubrió los huesos de una gran especie de ave terrestre. Finalmente fue ridiculizado y despojado de su prestigio. Su búsqueda de este raro especimen lo ha convertido en paranoico y loco. La historia de este personaje nos demuestra cómo una obsesión puede consumir todas las partes de una persona. 4. Ernesto de la Cruz de Coco. En vida, Ernesto fue uno de los cantantes más importantes de México y tras su trágica muerte se convirtió en toda una leyenda. Sin embargo, detrás de su éxito se encuentra una historia de odio y rencor en contra de su socio y ex mejor amigo Héctor. Por lo cual, Ernesto de la Cruz se ha convertido en uno de los villanos con mejores plot twists de la historia en los últimos años, ya que se presenta al principio como un hombre amable y carismático, siempre feliz de conocer a sus fans, pero poco a poco nos descubren que es capaz absolutamente de todo con tal de obtener la fama. 5. El apestoso Pete. A este personaje lo conocimos en la segunda entrega de Toy Story. Detrás de un personaje que mostraba una cara amable y comprensiva, capaz de dar consejos a Goody y a Jesse ofreciéndole su amistad, se encontraba un hombre lleno de rencor y de ira. El caso del apestoso Pete nos demuestra cómo el resentimiento puede generar un odio profundo en nuestro ser, volviéndonos capaces de las peores atrocidades. 6. Síndrome. Los Increíbles. Buddy lo único que quería era luchar contra el crimen al lado de su superhéroe favorito, Mr. Increíble. Sin embargo, la ira y el resentimiento que le ocasionaron el rechazo por parte de su superhéroe, lo transformaron en Síndrome, quien comenzó a hacer planes para acabar con todos los demás poderosos. Lo que hace que Síndrome se destaque es lo lejos que está dispuesto a llegar con tal de demostrar su superioridad y así lograr su venganza. 7. Randall de Monster Inc. Randall es sin lugar a dudas uno de los villanos más recordados por los fans. Y es que desde que James Sullivan lo colapsó en la universidad, Randall ha soñado con derribarlo toda su vida. Él siente celos que van aumentando gradualmente después de que ambos obtuvieran trabajos en Monster Inc. y Soli constantemente demostrara su superioridad convirtiéndose en el asustador número uno. Randall, celoso de su compañero y sin poderse ver a sí mismo como el segundo mejor, toma un camino oscuro para lograr sus objetivos. Y en último lugar tenemos, obviamente, a Lotso de Toy Story 3. Después de ser abandonado por su dueña accidentalmente, Lotso se convierte en un ser egoísta y manipulador emocional, escondiendo detrás de su figura amable y cálida una máscara para ocultar su amargura, capaz de decir lo que sea necesario con tal de lograr que los que están a su lado no sean felices. Esto incluye incluso asegurarle a los demás juguetes que están destinados a ser reemplazados y que los recuerdos que formaron con sus sueños no tienen ningún valor. Ahora sí, me encantaría saber cuál de estos villanos fue el que más te gustó y sobre todo, cuál crees que realmente tiene la razón. Si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal. Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Nos vemos en la próxima, mientras que yo voy por más palomitas.